Tras el clásico Horse Fever, juego de carreras de caballos, llega Unicorn Fever, un juego de carreras de unicornios. Os cuento muy rápido cómo funciona. Bueno pues ahí está el despliegue de este Unicorn Fever. Tenemos el tablero con las carreras en sí, con las pistas de carreras y los unicornios cada uno en su color y cada uno con su carta, en principio con el lado de las nubes hacia arriba excepto uno, el último en apuestas, ahora lo vemos, que estará por el lado de frenesí, que es el otro lado de la carta que tiene alguna habilidad extra. Y ahí están todas. Se les puede poner una peanita de color, una base, digamos en la peana de color por si queréis identificarlos, pero yo creo que es suficiente como están. En la parte de arriba tenemos las cartas de carrera y también la clasificación inicial que se pone al azar. Ahora mismo el caballo más valorado es el amarillo, que tiene un multiplicador de apuestas de por dos, y el menos valorado es el azul, por eso empieza con el lado de frenesí boca arriba, que tiene un multiplicador de por siete. Lógicamente apostar al menos favorito nos da más recompensa. Arriba las cuatro rondas en las que transcurre este juego, empezando en la ronda uno. Y aquí tenemos las fichas de apuesta. Hay tres tipos de apuesta. Apuesta a caballo ganador, apuesta a colocado, digamos anticipado, y apuesta a colocado a última hora. Según el número de jugadores puede haber más o menos, pero en principio, por ejemplo, con cuatro jugadores usaríamos todas. La diferencia básicamente es que las apuestas a caballo ganador solamente se tienen en cuenta, solo triunfan si el caballo, bueno el unicornio de hecho, es el primero, el clasificado número uno, y se obtendrá oro en función al multiplicador según el valor del unicornio en esa carrera. Y además obtendremos puntos de fama que vienen representados con estas fichas de trébol. Las apuestas a caballo colocado anticipado, pues es simplemente ganamos el doble siempre de lo apostado, no importa la clasificación, y apostamos a que el caballo queda de primero, segundo o tercero. Y las que ha colocado a última hora es más o menos lo mismo, se gana lo mismo el doble de lo apostado, o más bien esa misma cantidad, digamos, si apostamos cinco, pues recuperamos esos cinco y cinco más, pero obtenemos menos, bueno y también es al primero, segundo o tercero, pero obtenemos menos puntos de fama, menos puntos de gloria. Aquí serían tres, aquí solo serían dos. Y luego tenemos unas fichas de acción, que van, hay cinco fichas de, cinco tipos de fichas de acción que van por tamaño y por color. Aquí las moradas que son para hacer apuestas, primero la A, después la B, y en ocasiones hay algunas grabadas en el tablero. Esto nos permitirá hacer acciones, luego os las comento. Las azules, las amarillas, las verdes y las rosas, digamos. Por último tenemos varios mazos de cartas, mazos de cartas de magia, los jugadores empiezan con cinco cartas o con cuatro, depende del número de jugadores. Las cartas de contrato, hay varios clanes, se escogen dos clanes, se mezclan y se colocan tres cartas boca arriba, tengo puesto a este clan de las brujas y este clan de Leprechaun, no sé muy bien qué es, y se colocan tres boca arriba, el resto se dejan ahí. Tenemos las cartas de préstamo, las reservas de puntos de fama, de monedas, de varios tipos, y los jugadores, además de las cartas de magia, alguien será el jugador inicial y obtendrán una bandera, una manta de propiedad del unicornio. Si el unicornio llega de primero, de segundo o de tercero, obtendrán, si el suyo, vamos, llega de primero, segundo o de tercero, aunque no hayan apostado por él, que no hace falta, obtendrán una recompensa en oro. Con esto listo podemos empezar. Como digo, el juego va en cuatro rondas, y tras la cuarta ronda pues acaba la partida, y habría que comprobar quién gana. En principio el ganador es el que tenga más fama, pero durante la partida podemos quedarnos sin dinero y obtener cartas de préstamo. Cada vez que obtenemos una carta de préstamo, ganamos 20 monedas, pero luego hay que devolver al final 25 por cada una. Así que esto nos restará gloria, de manera que al final ganará el jugador que tenga más gloria y menos cartas de préstamo. Cada una de las rondas tiene tres fases. La primera es una fase de preparación, donde los jugadores harán hasta tres acciones, luego es la fase de carrera, y por último la fase de resultados, que nos permitirá avanzar a la siguiente carrera, por tanto habrá cuatro carreras. Primera fase, fase de planificación. Aquí los jugadores se turnarán, empezando en el inicial y en orden, para realizar tres acciones en total, una acción, siguiente jugador, siguiente jugador, nos toca una segunda acción, siguiente jugador, una tercera acción. Acciones que tenemos. Esto es apostar a cualquier tipo. Puedo intentar apostar a caballo ganador o a caballo colocado, bien anticipado o bien retrasado. Para hacerlo tengo que coger la ficha que esté más arriba, es decir, primero cogería esta, que me permite apostar a cualquier tipo, por ejemplo, quiero apostar a que el naranja será el ganador, pues me llevo esta ficha a mi zona y pongo monedas de mi reserva aquí encima, según las monedas que tenga, lógicamente los jugadores empezarán con dinero, pues puedo apostar, por ejemplo, tres monedas. Ahora mismo el caballo naranja en esta carrera tiene un multiplicador de por cinco, si gano a caballo ganador, pues multiplicaré por cinco esto, es decir, he perdido tres, este dinero ya es de la banca, pero si gano, ganaré quince, tres por cinco, quince, más puntos de fama. Y lógicamente solo hay una de cada, si yo apuesto por esta, ya nadie más puede apostar a caballo ganador naranja o a unicornio ganador naranja. Pero esta además también me permite apostar a unicornio colocado, si quisiera, pues una de las apuestas, y además puedo obtener dos cartas de magia. Estas cartas de magia se pueden, bueno, obtener no, es más bien jugar dos cartas de magia, se pueden jugar sobre los unicornios, hay algunas en blanco que son positivas y otras en negro que son negativas, de manera que modificarán al unicornio durante la carrera. A mí me interesa que gane el naranja, puedo ponerle algunas positivas al naranja, por ejemplo, se colocan boca abajo, en la zona, bueno, aquí no lo veis, estarían debajo de la carta del unicornio naranja, y no se revelan hasta la carrera, así que un unicornio puede mantener muchas cartas, se le puede ir colocando muchas cartas, pues aquí hasta dos, cada vez que jugamos una carta robamos otra. La segunda ficha es parecida, pero es con menos opciones de cartas de magia, y la última solo es apuesta, esto está en el tablero, permanentemente siempre se podrá hacer alguna apuesta. Este bloque de fichas me permite apostar a caballo ganador o a unicornio ganador, solamente a unicornio ganador, funciona parecido, pero el extra es que tenemos dos fichas de gloria más, además de las cinco fichas de gloria habituales si gano la apuesta, con esto tendría dos más, con esta una más, y aquí sí que no hay grabada en el tablero, solo hay dos, digamos, especiales de apuesta caballo ganador o unicornio ganador, que en este caso se puede hacer siempre. Aquí nos permite las amarillas, lo primero, el primero que la coja es coger la ficha de jugador inicial, además de ganar dos monedas y una carta, jugar una carta de magia, la segunda ganar diez monedas y una carta, jugar una carta de magia, siempre en el tablero tenemos la opción de ganar diez monedas. Y las de abajo son para obtener un contrato, la primera me permite coger uno de estos contratos que se quedan permanentemente con nosotros y tienen un efecto. La segunda lo mismo, pero me cuesta tres monedas, la tercera lo mismo, pero me cuesta siete monedas y aquí ya no hay efecto en el tablero. Y la última me permite jugar cartas de magia solamente, aquí podríamos, junto con las apuestas, aquí solamente es jugar cartas de magia, puedo jugar hasta cuatro cartas de magia, tres cartas de magia, ninguna como podéis ver ahí. Bueno, pues simplemente hago una acción, por ejemplo, en este caso que el ejemplo que os he puesto es de una apuesta, lo ideal hubiera sido coger esta, me quedo con la ficha para indicar que he hecho la primera acción. Siguiente, siguiente, me toca una segunda acción, quito ficha, siguiente, y me toca una tercera acción, lo mismo, quito ficha y listo. Cuando habíamos hecho todas las fases de acción, todos los jugadores, puede ser que necesitemos préstamos, entonces pasamos a la fase de carrera. La fase de carrera es muy directa. Simplemente, primero pasamos la ficha de jugador inicial, si alguien ha cogido esta ficha, es ahora, al inicio de la carrera, cuando le damos la ficha de jugador inicial. En segundo lugar, revelamos todas las cartas de magia que se han puesto a los caballos y le da la vuelta para tenerlas en cuenta durante la carrera. Barajamos el mazo de carreras y a correr. Simplemente levantamos una de estas cartas y ahora tenemos que ver el caballo cuánto se mueve. En este caso, pues el amarillo movería dos. Hay que tener en cuenta las cartas de magia que puede haber. El morado movería dos. El verde movería dos. El naranja movería dos. El rojo movería uno. Y el azul no movería ninguno. Ojo que el azul está en frenesi y podría tener otro tipo de acciones extra. Bueno, así seguimos jugando hasta que todos los unicornios hayan cruzado la meta. Hay un detalle más. Antes de pasar a la siguiente ronda, hay que lanzar los dos dados de sprint, que son especiales. Y simplemente los caballos, los unicornios de esos colores, en este caso el naranja y el rojo, pues moverán una casilla extra. A continuación, pues seguimos. Revelamos una segunda carta de movimiento y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a lanzar los dados de sprint. Esto termina cuando todos los unicornios, todos, hayan cruzado la meta. El orden en el que cruzan se termina colocándolos aquí. Vale, para esto es el único punto en el que veo útil las peanas, que es para saber de qué color es cada unicornio. Bueno, pues se van colocando y una vez que hemos terminado la carrera, que hemos colocado todo, pasamos a la fase de resultados. Primero comprobamos nuestras apuestas, lo perdido a la banca, lo ganado. Lo cogemos, tanto en dinero como en fichas de gloria. Y luego pagamos lo que se llama el impuesto glorioso. El jugador que tenga más fichas de gloria pagará un número de monedas igual a las fichas de gloria que tiene. Es un impuesto por ser el que tiene más fama. Ahora actualizamos las cuotas de apuestas de los unicornios. Si el caballo, por eso se colocan en esta fila, si el caballo amarillo, por ejemplo, hubiese quedado en una posición inferior a esta, tiene que bajar su ficha. Y ahí las fichas pueden estar compartidas. Si el morado hubiese acabado en una posición inferior a esta, pues tendría que bajar. Si el verde hubiese acabado en una posición inferior a esta, tuviera que bajar. Por supuesto, al revés también. Si hubiese acabado en una posición superior a esa, sube. Si alguno comparte la posición, es decir, si el naranja hubiera acabado aquí, ni se mueve, ni sube, ni baja. Así los caballos podrán subir, podrán bajar, los unicornios podrán subir, podrán bajar, podrán quedarse. Y esto actualiza el ratio de pago de apuestas para la siguiente carrera. Fijaos que esta carrera ya hemos cobrado las apuestas. Lo que sí va a actualizar esto es el frenesí, el unicornio que esté abajo, o los que estén abajo si están empatados en la última, se ponen en frenesí, y los que ya no están quitan el estado de frenesí. Con esto listo, actualizamos los contratos, quitamos los contratos que haya, ponemos tres contratos nuevos, y por último, movemos el contador de fichas a la segunda carrera y estamos listos para empezar de nuevo ahora ya con esto modificado. Tras cuatro rondas, tras cuatro carreras, contamos, primero devolvemos los créditos, cambiamos cada 20 monedas por un punto de fama, y el que tenga más fama después de haber devuelto los créditos, o el que tenga más fama con menos créditos, habrá ganado esta partida. Pues tras este aspecto como de juego familiar, que lo es, pero así como desenfadado, estamos ante un juego bastante táctico, un juego donde habrá que saber a qué apostar, a qué caballo, a unicornio, apostar en cada momento para ser los mejores antes de que entren en frenesí. Unicorn Fever.